Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al horóscopo de este nuevo año 2019. Espero que me presten atención porque ahora conocerán qué les depara el destino a cada signo, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué decisión tomar, en fin, cuál es el mejor mes y cuál es el arcano que rige este año para cada uno de ustedes. Así que por favor préstenme atención. Comenzamos con Aries. Aries, este es un año de nuevas propuestas. Estás terminando ciclos karmáticos, aprendizajes, situaciones que tenías que vivir para transformar, para renovar, para realizar muchos cambios que tenías pendientes, pero para bien. Transformación, cambios y sorpresas vienen para ti este nuevo año. ¿Qué necesitabas por fin? En el trabajo y en tus proyectos brillarás. Simplemente tienes que confiar y dejarte llevar. La realización gracias a Júpiter, el planeta de la expansión, te acompañan este año. Conocerás personas nuevas que te apoyarán, que te ayudarán a sacar adelante tus ideas, tu esfuerzo y todo lo que quieras concretar. Por fin, por fin empiezas a avanzar y a salir, Aries. En el amor va a ser un año de nuevas ilusiones. Definitivamente, si no tienes pareja, vas a tenerla, vas a formalizar, te vas a sentir más estable. Es importante que trabajes en saber escuchar, en no ser impulsivo. Y en la amistad, los que tienen pareja, va a ser un año de crecimiento para la relación, de compromisos más estables, formalizar una relación o hacerla crecer. Todo lo vinculado con el extranjero este año, Aries, te favorecerá. Tu número de suerte, el que vibrará contigo será el 17. Y el arcano que te acompaña este año es la Rueda de la Fortuna, que dice, todo fluye, todo caerá por su propio peso. Los retrasos, Aries, para ti terminaron. Aprovecha las oportunidades. Continuamos con el siguiente signo del Zodiaco, Tauro. Tauro, este es un año donde vas a buscar estabilidad. Vas a querer proteger tu dinero y vas a optar por no tomar decisiones apresuradas. Pero en realidad tienes que tener mucho cuidado con eso, Tauro, porque van a haber oportunidades que se te pueden pasar por tener miedo, arriesgar. Y creo que va a ser un año donde deberías de tratar de arriesgar en algunas situaciones o oportunidades nuevas que se van a presentar para ti. Laboralmente vas a tener que tener cuidado con tu entorno. Vas a tener que soltar y dejar algo que no valía la pena para optar por algo nuevo. Y eso es lo que te da miedo porque no te gustan los cambios. Pero esos cambios que vienen para ti van a ser fructíferos, van a ser buenos. O cambio de trabajo, o cambio de rubro, o cambio en una situación de negocio que tú tienes que te va a traer abundancia, te va a traer esa, más que estabilidad económica, el incremento económico para valorar tu esfuerzo. Los que tienen pareja, déjalas desilusiones y situaciones del pasado que te hicieron sufrir detrás. Va a ser un año activo, positivo para ti socialmente, van a haber cambios muy agradables y personas que vas a reencontrarte que hace mucho no veías que te van a llevar o ayudar a encontrar la estabilidad que necesitabas. Por supuesto, los que tienen pareja, es un año donde se va a trabajar mucho en la relación, es importante no perder el control en cuestión a discusiones y situaciones que tú digas que no sientes porque te podrían traer problemas. Acá la clave del éxito para el amor, para los que tienen pareja, es no perder el control, saber escuchar y buscar la estabilidad. Año de oportunidades, año de cambios donde todo fluirá y caerá por su propio peso a tu favor, donde vas a sentirte contento y feliz con respecto a tu entorno amical y social que te abrirá puertas. El arcano que te acompaña este año es el loco y el loco te dice lo siguiente, situaciones inesperadas vienen a ti que te traerán felicidad. Déjate llevar a riesga, vive el momento porque inesperadamente sucederán muchas cosas favorables en tu vida, cuando menos lo esperes. Tu número de suerte, recuerda que vas a vibrar con el número 3, Tauro. Continuamos con el signo de Géminis. Géminis, un año donde tienes que ser flexible, aprender a escuchar a los demás, comprender que no todos van a pensar igual que tú. Siempre habla con la verdad y sé discreto en tus proyectos, porque lo que sí puedes tener es algunas personas envidiosas a tu alrededor que te quieran robar ideas. Lo importante es abrirte a escuchar consejos, mantener discreción en tus proyectos y creer en ti y así el éxito te acompañará. En cuestión laboral y proyectos surgirán cambios, vas a poder avanzar como tú querías, deja de dudar. El problema contigo es lo indeciso que te pones cuando hay que avanzar, que escoger un camino. Y esta vez vas a tener que escoger varios caminos este nuevo año, donde vas a tener que analizar las cosas, tu mente es brillante, tu defecto es la indecisión y esta vez tienes que definir para no perder oportunidades. Los que tienen pareja, a comienzos de año vas a estar bastante temperamental, como que con ganas de pelear y no debes de perder el control. Si bien tu pareja va a tenerte mucha paciencia, va a soportar muchísimo y va a comprender que necesitas atención y afecto. Va a ser un año donde vas a recibir el afecto de tus seres queridos y vas a avanzar en tu relación. Y para los que no tienen pareja, cambios inesperados en tu vida sentimental. Una persona que en algún momento de este año va a parecer del pasado que te hizo sufrir muchísimo y muy arrepentida. Y tú te vas a sorprender, pero me parece que ya no vas a sentir lo mismo. Vas a estar seguro, vas a saber hacia dónde te diriges y vas a saber que hay otras oportunidades que vas a tomar. Y es posible que establezcas algo este nuevo año muy interesante para ti. Decisiones, éxito, análisis y cambios. Y amor definitivamente que llega a tu vida. Solo tienes que tomar las cosas con calma. Aprender de los errores del pasado para que esta vez sea diferente en todo sentido. Este año te acompaña el arcano de la muerte. No le tengas miedo, el arcano de la muerte representa un cambio importante, una transformación que te va a ayudar a ver cosas que no veías. Va a transformar tu mente, tu espíritu. Te vas a sentir abierto, libre. Cambios que necesitabas y que buscabas se concretarán y a tu favor. Y el número que vibra contigo este año es el número 6. Continuamos con el signo de cáncer. Cáncer es un año de nuevos comienzos donde tú te vas a sentir inspirado, emocionado, con ganas de compartir y con el cariño de otros que va a ser tu motor para poder avanzar. Tu intuición va a ser clave en todo lo que avances, fijes, decidas, hagas, recuerda. Así que confía en ella. Si bien va a ser un año competitivo, tú no te compares con los demás, tú no mires al costado, sé tú mismo. Sí va a ser un año trabajoso, sí va a ser un año de muchas cosas que hacer, pero si tú crees en ti misma o en ti mismo lo vas a concretar. Por supuesto, laboralmente vas a avanzar lento, por eso es que no debes de perder la confianza y no debes de perder la paciencia. Será un año donde pondrás en orden situaciones legales, documentarias, de papeles, que te van a ayudar a estabilizarte y a recuperar un patrimonio, una casa, una herencia o un dinero. Pero ese dinero, eso, material que tiene que llegar a ti, se va a llegar a dar y se va a hacer justicia también en cuestión a cualquier situación legal que tengas. Sentimentalmente, los que no tienen pareja, hay que hablar mucho con la verdad y no hay que esperar tanto de los demás. Te deshaces de una persona mentirosa, sí, que de alguna manera te quiso embaucar con sus mentiras, con sus comentarios, con su coqueteo y te vas a dar cuenta cómo es. Entablas una relación sentimental diferente con alguien que te va a dar seguridad. Y sí, si conoces a esa persona, ya conoces a esa persona. Los que tienen pareja, es un año encantador para ti, positivo, van a tener metas, materiales juntos que se van a llegar a concretar poco a poco. No te desmoralices porque no sale exactamente cuando tú quieres. Hay proyectos de vida que van a ser juntos, que se van a llegar a dar con mucho esfuerzo. Hay que tener mucho cuidado en no dejarte influenciar tanto por comentarios de otros, porque pueden ser buenos o malos, pero tú te confundes. Confundes, recuerda, cáncer, utiliza tu herramienta máxima, la intuición. Esa es la que te va a llevar siempre a la verdad y a las mejores decisiones. Este año te acompaña el arcano de la estrella. Un arcano maravilloso porque te abre nuevas oportunidades, nuevas ilusiones, nuevas esperanzas. Esa puerta que creías en algún momento cerrada e imposible de abrir, se abre para ti. Así que confía, ábrete a lo nuevo, ábrete a la esperanza porque llegan muchas bendiciones para ti. Este año te acompaña la vibración del número 17. Continuamos con el signo de Leo. Leo, este año vas a tener gran carisma y habilidad para expandir tus horizontes, para lograr que los demás te sigan. Vas a ser un gran líder en lo que te propongas. Tendrás, de alguna manera, un gran encanto para hablar, para explicar y así para concretar lo que tú quieres con el apoyo que necesitas. Así será un año donde avanzas, donde vas a tener otro tipo de energía, más fuerte, más estable, más ganas de seguir adelante. Así es, Leo. Un año donde se van a multiplicar tus ingresos. Ten cuidado con los excesos porque vas a tener mucho, mucho trabajo y vas a ver qué resulta. Entonces vas a querer más y esa ambición te puede llevar a sentirte agotado. También cuidado con las tentaciones. Hay que saberse medir y saber tomar tus decisiones emocionales. Es un año próspero donde tu creatividad va a brillar en cuestión a tu trabajo. Si estás buscando un ascenso, lo consigues. Si estás buscando el negocio propio, también se va a llegar a dar. No vamos a quitar que el esfuerzo está de por medio y que el tiempo también. No es que ya me esfuerzo y mañana no te esfuerzas. Va a ser un año de esfuerzo, pero lo que vas a sembrar va a ser maravilloso para después. Esa cosecha realmente la vas a disfrutar. Los que tienen pareja, unión, diálogo y paciencia. No reprimas tus emociones, pero tampoco presiones a la otra persona. Es muy importante este año, Leo, trabajar en el espacio del otro para que todo fluya en favor de ustedes. Los que no tienen pareja, no te aferres a una situación pasada. Si bien esta persona insiste y te busca y de ahí se va, insiste y te busca, no hay estabilidad. Piensa quién te conviene y quién no. Y aprovecha las nuevas oportunidades que se van a presentar en distintas situaciones en tu vida. Y sobre todo en el aspecto laboral, podría parecer alguien muy interesante para ti. Así que estate atento. Año de brillo, de habilidad y encanto. Mucho trabajo, incremento de dinero. Fluye el diálogo y la comunicación. Tony, no se debe de perder la paciencia ante ninguna situación emocional. Te acompaña el arcano este año del mago de nuevo. El mago te dice, tienes el encanto y la habilidad para lograr todos tus objetivos. Tienes todos los recursos y los vas a tener para poder concretarlos. Así que confía en ti, porque este año vas a hacer malabares y con esos malabares vas a lograr todo lo que te propongas. Y el número que vibra para ti este año es el número uno, que es el primero. Así que vas a ser el primero en todo. Continuamos con el signo de Virgo. Virgo, año donde concretas con fuerza tus proyectos. Sí, hay mucho trabajo. Tienes que buscar la estabilidad y no salirte del camino, del rumbo. Porque si no, podrías perder. La clave es la paciencia y vas a estar un poco impaciente. Pero la creatividad y la estabilidad te van a acompañar. Vas a tener que tomar decisiones importantes a nivel familiar. Así que escucha los pros y los contras para ver qué es lo más favorable para todos. Recuerda Virgo. Laboralmente es un año estable donde si trabajas para alguien te van a dar reconocimientos importantes gracias a tu esfuerzo y a tu actitud. Y va a haber crecimiento ya sea de dinero, un ascenso. Te vas a sentir más importante y te vas a sentir reconocido. Si estás pensando cambiar algo en un proyecto o en un negocio, lo vas a lograr. Porque va a ser un año de nuevos inicios para ti donde va a haber más dinero o va a haber dinero si no había y por fin te vas a sentir más tranquilo. Los que tienen pareja. Comienzas el año sintiéndote un poco resentido con tu pareja o con la relación. El problema es que ambos se dejan mucho llevar por comentarios de terceras personas que los envenenan un poco. Y es importante no envenenarse y escuchar al otro. Los que no tienen pareja. Me parece que va a ser un año donde vas a buscar mucho la estabilidad. Pero cuando la dejes de buscar es cuando va a aparecer. En algún momento vas a creer que tienes mala suerte y no la tienes. Va a aparecer una persona ideal para ti cuando menos lo esperes. Pero tienes que soltar y tienes que dejar de pensar que la suerte no es para ti o no existe. Este año te acompaña el arcano de la emperatriz. Y te dice la paciencia es la clave de todo. Las cartas están echadas y te dicen que lo bueno, que lo fértil, que lo productivo viene a tu vida. Solo tienes que saber esperar, Virgo. Vibras este año con el número 3. Continuamos con el signo de Libra. Libra, este es un año donde debes utilizar mucho tu intuición y tu análisis para cualquier tipo de convenio, alianza, contrato, sociedad o hasta compromiso. No vayas a tomar decisiones apresuradas porque te vas a arrepentir. Tienes que comenzar el año siendo más positiva. Tu mente te traiciona y a veces piensas y piensas y piensas, pero de una manera muy negativa. Y eso te hace perder la perspectiva y no ves lo bueno que tienes al frente. Y hay mucho bueno que vas a tener al frente este nuevo año. En cuestión a tu vida productiva, laboral, profesional, van a haber reconocimientos importantes que tú no crees que van a aparecer, pero van a llegar y te vas a sentir satisfecho. Realización material luego de un periodo complicado y difícil que has estado viviendo. Vas a tomar decisiones importantes en cuestión a tu dinero y en cuestión a tu trabajo que van a ser muy acertadas. Por eso confía en tu intuición que va a estar bien aspectada. Los que tienen pareja, luego de un distanciamiento, después de haberlo analizado porque han vivido momentos muy complicados, quieres esforzarte para recuperar a la persona o a la relación y me parece que lo vas a lograr. Pero lo más importante, se te dice para este año, es no volver a cometer los errores del pasado que tú ya sabes cuáles son. Y por más de que estés con esta persona, si sigues cometiendo el mismo error, va a terminar la relación. Si tú rectificas, todo se transforma y a tu favor. Los que no tienen pareja, has estado firme, no te has querido involucrar, no has querido sufrir más, pero tienes la oportunidad del amor nuevamente en tu vida. Así que aprovechalo y no te detengas por situaciones pasadas que te han enseñado pero que no tienes que seguir cargando. Este año te acompaña el arcano del mundo, que es la realización. Vas a tener el mundo a tus pies, tu entorno te va a ayudar, te va a favorecer, te va a apoyar, vas a brillar, vas a lograr, vas a conquistar. Solo tienes que creer en ti y lo tienes que sentir en tu corazón, recuérdalo. Vibras este año, libra con el número 21. Continuamos con el signo de escorpio. Escorpio, este es un año de mucho trabajo, donde tienes que trabajar mucho la confianza en ti mismo porque la has estado perdiendo por algunos retrasos, situaciones de desconfianza o tensiones que tienes que superar. Año donde se te empiezan a abrir las puertas y vas a tener que tomar decisiones importantes que van a afectar, según lo que hagas, tu economía. Así que déjate llevar por tu intuición porque yo creo que puedes lograr esos objetivos económicos si simplemente confías. Va a ser un año de trabajo, de apoyo, de paciencia, porque definitivamente van a surgir muchos retrasos en el camino y eso te puede quitar las ganas o desmoralizarte, pero en realidad es algo pasajero para que tú aprendas la tolerancia, aprendas a dejarte llevar por tu intuición y a saber que todo es cíclico y que en un momento va a llegar lo que tú estás sembrando. Simplemente hay que tener paciencia. Los que tienen pareja, recuperas la confianza de la relación, es un año donde hay que pensar mucho antes de hablar porque a veces podría ser muy hiriente y eso no te favorece, pero si logras superarlo, será un año de crecimiento y productivo para tu vida sentimental. Y para los que no tienen pareja, emociones, conquistas, romances y alguien especial que aparecerá para ti la segunda mitad del año. Toma las cosas con calma porque por momentos te vas a sentir un poco solo, pero es momentáneo. Los escorpios están acompañados este año por el arcano de la fuerza y te dice tu esfuerzo va a ser recompensado, nunca pierdas el control, cree en ti porque vas a brillar, simplemente confía, ábrete a nuevas ideas, ábrete a probar lo nuevo, no siempre va a ser lo que tú piensas, sé flexible. La flexibilidad es lo que te va a ayudar a experimentar nuevas alternativas, nuevas situaciones, a ser más creativo y así avanzar en tus proyectos y en tu vida. Este año te acompaña el número 11, Viverá Contigo, Scorpio. Continuamos con el signo de Sagitario. Sagitario, vas dejando malos entendidos en el camino, te das cuenta que te has equivocado y que nunca es bueno juzgar a nadie y tampoco dejarte influenciar por terceras personas, es un aprendizaje que estás recibiendo, va a ser un año para retomar vínculos, relaciones, amistades que en algún momento sufrieron algún percance, algún distanciamiento, alguna mala interpretación, pero esta vez lo quieres recuperar y lo haces. Es un año donde también vas a concretar muchas cosas y vas a poder brillar gracias a tu esfuerzo y gracias a lo que has estado viviendo, todo eso complicado, difícil o negativo que experimentaste, esta vez te sirve a ti para brillar. Va a ser un año laboral donde vas a avanzar, donde vas a ser creativo y donde el obstáculo es que no confíes en ti porque eso es lo único que puede retener tu éxito. El aprendizaje es no dejarte influenciar tanto por los demás, simplemente creer. Los que tienen pareja, tu pareja busca la sinceridad, busca el compromiso, busca la estabilidad y lo va a conseguir contigo. Y los que no tienen pareja, pues ya es hora de tenerla, vas a tener la oportunidad. Has experimentado situaciones complicadas, has tenido una ruptura, has tenido una separación, pero conoces personas nuevas que te van a alegrar, que te van a cambiar la manera de pensar y que te van a enseñar muchas cosas. Así que simplemente tienes que estar atento. Año donde concretas, año donde liberas, año donde conoces. Y te acompaña el arcano de la papisa y te dice, analiza siempre todo antes de actuar. No seas impulsivo, tu intuición te va a guiar por el mejor camino. Sé discreto cuando tengas que serlo. No confíes tanto en los demás. Tienes que reconocer y saber este año en quién confías. Vibras entonces este año con el número dos, Sagitario. Continuamos con el signo de Capricornio. Capricornio, este es un año lento, lento pero seguro, donde tienes que trabajar mucho en tus objetivos, sí, para conseguir la realización material, económica que estás buscando. Vas a trabajar, vas a esforzarte, van a haber nuevas responsabilidades, pero nuevos comienzos también. Luego de un largo periodo de esfuerzo y de trabajo, por fin empiezas a ver la luz, empiezas a ver el avance. Recuerda que Saturno, tu regente, es un tránsito trascendental, está en tu signo en estos momentos y esto pasa cada 29 años. Y este planeta te obliga a reestructurar, a ordenar, a tener paciencia, a saber cuándo avanzar y cuándo tomar las mejores decisiones. Pero tú manejas y sabes trabajar con tu regente, con Saturno. Así que lo vas a hacer con esfuerzo y con paciencia. Va a ser un año donde al principio te vas a sentir un poco inestable a nivel laboral o profesional, pero luego te vas a encaminar. Va a ser un año definitivamente competitivo, de mucho trabajo, pero que gracias a esa competencia y ese esfuerzo, te va a ayudar a sacar lo mejor de ti y a poder por fin avanzar en esas metas que te has propuesto. Yo sé que eres un signo que no te desesperas, que sabes esperar y esa es tu cualidad. Ese es tu punto de fortuna este año porque esa paciencia es lo que te va a abrir los caminos definitivamente. Los que tienen pareja van a ver decisiones importantes para la relación. no tienes que ser tan intransigente. Tienes que este año saber ceder. Va a ser un año apasionado, importante, de logros, de cambios y de esfuerzos. Entonces no descuides tu relación sentimental porque también tienes que ponerle en equilibrio y participar de los que no tienen pareja. Nuevas ilusiones, pero nuevos romances, atracciones, tentaciones que se van a presentar la primera mitad del año. Es la segunda mitad del año donde tú ya empiezas a buscar algo más sólido, algo más estable que se va a presentar a través de un proyecto o de una situación laboral. Entonces, nuevos comienzos, trabajo, tensiones que superas y de alguna manera control para poder equilibrar tus emociones con tu vida material. Este año te acompaña el arcano de los enamorados. ¿Qué quiere decir? No solo quiere decir que vas a estar enamorado, quiere decir que tienes que saber tomar las mejores decisiones, que tu consciente tiene que estar en armonía con tu inconsciente y dejárselo al Creador o a Dios que ilumine ese camino y esa decisión y así conseguirás todo lo que tú quieras, todo lo que tú crees querer, eso va a venir para ti porque lo que crees se va a hacer realidad. Este año vibras con el número 6, recuerda Capricornio. Continuamos con el signo de Acuario. Acuario, este es un año de cambios inesperados. Simplemente tienes que dejarte llevar y confiar y no querer manejar o controlar ninguna situación. Todo lo inesperado y lo que venga para ti de la nada te va a favorecer por más de que tú quieras buscar algo más estable. Vas a retomar algún tipo de proyecto, trabajo, idea, algo que creías que habías perdido, pues no lo has perdido, va a llegar inesperadamente nuevamente a tu vida y lo vas a retomar con mucho éxito. Es un año de mucha creatividad en tus ideas y en lo que expongas. Laboralmente, profesionalmente vas a cerrar muy buenas transacciones, vas a estar vinculado con el extranjero o van a ver un viaje o viajes para ti que te van a favorecer muchísimo, pero el vínculo con otras personas va a ser fundamental, sobre todo para la estabilidad económica y para los cambios que quieras hacer para mejorar porque estos van a llegar definitivamente. Solo tienes que confiar y tener paciencia porque los ingresos económicos van a ser lentos pero van a estar definitivamente para ti. Los que tienen pareja, los que tienen pareja reconocen que el diálogo ha estado un obstáculo y que muchas veces te has alterado por situaciones que no has debido y vas a querer cambiar y controlarte. Este cambio de actitud donde vas a controlar un poco tu temperamento te ayuda a facilitar las cosas, a vivir en armonía y a que la relación fluya, crezca, mejore. Los que no tienen pareja, alguien en algún momento de tu pasado quiere retomar un vínculo contigo, va a depender de ti si aceptas o no, pero entran figuras, personajes, amistades nuevas que te abren el panorama y te hacen sentir que no vale la pena aferrarse a situaciones pasadas, que hay personas y situaciones nuevas interesantes que te van a ayudar a crecer y a ser mejor. Entonces, creatividad, retomas amistades, cambias de actitud y tu vida emocional fluye. El arcano que te acompaña este año es el arcano del diablo, no te asustes, solo te dice cuidado con las tentaciones, no te apegues a lo material, deja que todo fluya y no dejes de trabajar. Este año vibras con el número 15. Continuamos con el signo de Pisces. Pisces, este es un año de mucha intuición para ti, te vas a fijar metas que vas a poder concretar y controlar también a medida de que te dejes llevar por tu intuición y no te confundas tanto. A veces tus miedos te pueden traicionar y ese es el problema. Confía y trabaja, fíjate en detalles porque ver esos detalles son el puente para abrir puertas que crees complicadas pero se te van a abrir, solo tu intuición te va a dejar ver ese detalle y transformar, cambiar. la intuición y el análisis va a ser la clave de tu éxito este año y así vas a poder crecer en abundancia, en suerte y en creatividad. Tu creatividad va a estar de alguna manera en un momento muy muy fuerte y eso es lo que va a hacer que otros se fijen en ti para recibir el apoyo y poder avanzar en lo que tú quieras hacer, sobre todo en esas mejoras económicas que has estado buscando y que te han preocupado por tanto tiempo. Laboral, profesionalmente, estabilidad, cierras acuerdos, si estás buscando estabilidad en un trabajo la vas a conseguir, si estás buscando cerrar una sociedad la vas a conseguir, si estás buscando que no surja ningún cambio lo vas a conseguir, va a ser un año de esfuerzo, de trabajo, emprendedor, me parece que vas a tener que tener cuidado un poco con las envidias alrededor porque van a haber personas envidiosas y tú podrías actuar de una manera muy confiada, muy ingenua. Tienes que ser precavida y saber qué hablas y qué no hablas para no tener dificultades en el camino. Los que tienen pareja, realización, apoyo familiar, muchas emociones encontradas, las dudas se resuelven, se aclaran, se transforman. Acuérdate que tú eres la persona que está llena de dudas, de miedos, de sospechas y en realidad eso no te deja avanzar, no te deja ser feliz, pero este año vas a trabajarlo, vas a cambiarlo y lo vas a superar. Los que no tienen pareja, atracciones, tentaciones y amores platónicos, hay que tomar las cosas con calma y saber cuándo se toman las mejores decisiones, así es. Es un año de análisis, de intuición, de emprendimiento y de amor en tu vida y sobre todo para los que están solos, amores platónicos, así es. Este año te acompaña el arcano de la justicia y te dice busque el equilibrio, sé justo, piensa en los demás, ponte en el lugar de otro y así vas a encontrar las respuestas, surgirán vivencias que tienes que experimentar, ellas te darán sabiduría y te darán también el equilibrio y la felicidad que necesitas. Este año te acompaña el número ocho, vibras con el piscis y por supuesto, si buscas conocer un poco más de tu suerte, algo personalizado según tu fecha y si puedes hora de nacimiento, hay preguntas, hay cambios, hay decisiones, ingresa ahora a chateaconjossi.com nosotras te ayudamos, confía en mí.